Bienvenidos al Checklist de la segunda semana de julio de 2018 Iniciamos con el tercer y último tomo de Wolf Children Al igual que los tomos anteriores, lo pueden conseguir al precio de $99 pesos Y por fin llega el volumen 23 de Nisekoi Manga de 25 tomos en total Su precio sigue siendo de $85 pesos y su periodicidad bimestral Por lo que su siguiente volumen estará llegando en septiembre También Sora no Toshimono llega a su volumen 17 de 20 Como ya saben pueden conseguirlo por solo $99 pesos La periodicidad de esta serie es mensual Por último llega Tsubasa Reservoir Chronicles de Editorial Kamite Se trata del segundo volumen que estarán encontrando a un precio de $110 pesos Esperamos que pronto venga su tercer volumen de los 28 que son en total Panini Manga sigue teniéndonos en ascuas por el estreno de Jojo's Bizarre Adventure Pero para compensarlo nos mostró un vistazo a la edición que ya deberá estar llegando en la tercera semana del mes Esperamos que el video les haya gustado No olviden compartir ni dejar un comentario si tienen dudas O para decirnos cuáles serán sus compras ¡Hasta la próxima! Si te interesa el contenido del canal Anímate a visitar algún otro de nuestros videos ¡No olvides suscribirte! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!